Hola mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo bien, miren, ¿de qué vamos a hablar hoy en este video? Todavía estamos en la serie de criptozoología y aquí se puede ver un poco lo que hay. ¿Sí? Este es un gato con alas y es otro criptido del cual vamos a hablar. Pero en este caso vamos a hablar muy poco, puesto que la información que se nos presenta en este caso es poquita. En fin, vamos a ver, ¿cómo ven a nuestra querida sombra felina nocturna que está descansando junto a un foquito como si fuera un arbolito navideño? Pues muy bien, aquí está nuestra querida sombra felina nocturna, ya como que muy navideño para ver qué más nos ofrece ya la temporada navideña. Ya ven que dentro de ocho días ya estaremos un día después de navidad. En fin, bueno, vamos a ver, un pequeño auto. Muy bien, ¿cómo están? Ahora sí los saludo, muy buenas noches. Vamos a seguir con nuestra serie de criptozoología. El animal número 19, que es el gato con alas, o el supuesto gato con alas, que es en realidad una curiosidad zoológica. Bueno, pues vamos a continuar. Recuerden que la mitología ha sido siempre proclive a crear nuevas criaturas a partir del cruce entre especies. Animales en ocasiones muy dispares que han dado lugar a especímenes como el Pegaso o la Esfinge. Sin embargo, esta vez la naturaleza nos ha llegado a presentar en algunas ocasiones, mostrándose caprichosa y nos brinda curiosidades como la de los gatos con alas, simpáticos felinos a los que al menos de forma aparente les han crecido, extraños apéndices y de los que la criptozoología se ha ocupado oportunamente. Bueno, solamente les menciono que curiosamente en la actualidad se han estado dando una gran cantidad de informes de avistamientos de extraños felinos de considerable tamaño en estas, en la misma zona de Inglaterra. Ya vieron que antes yo les había grabado un video sobre los extraños alien Big Cat o los gatos alienígenas gigantes o grandes. Eso es lo que habíamos visto antes. Y ahora, ¿de qué se trata? Bueno, en el año de 1899, concretamente en el mes de noviembre, y ante el asombro de cientos de lectores, el magazine llamado The Strand publicaba una imagen que desconcertó a propios extraños, en la que aparecía una criatura de aspecto, cuando menos curioso. Era un gato con unas sorprendentes alas propiedad de un ama de caza de Bylees Combs, Somerset, Inglaterra. La expectación que despertó el animal fue muy notoria, y la imagen recorrió los rotativos de medio mundo. Se especuló con que estas alas fueran malformaciones genéticas, posibilidad ante la que surgía una pregunta evidente. ¿Malformaciones genéticas de quién? ¿Cómo podían los genes de un gato incluir la información de unas alas en su interior? Sí, además vuelan, esto es lo que se decía. Tan solo tres décadas después, el 11 de julio de 1933, otro gato al lado hacía aparición en la portada de la publicación Sunday Dispatch. Este gato, sin embargo, poseía una característica sumamente peculiar. Él podía mover sus alas a voluntad. Este animal fue descubierto en Somersetown, Oxford, de la mano de la señora Hughes Griffiths. Esta declaró en varias ocasiones que este curioso animal solía volar como los pájaros, cosa que, como es normal, nunca jamás en su vida, en sus 7, 8, 9, 10 vidas, jamás fue demostrada, a pesar de haber sido permanentemente observada en el zoológico de la ciudad al que fue donado por su propietaria, poco tiempo después de haberlo encontrado. Una de las preguntas que primero nos hacemos al conocer estos hechos es precisamente la funcionalidad de estas alas en los gatos. ¿Acaso podrían volar con ellas? Y si no es así, ¿a qué rayos se debe la aparición de estos apéndices en los gatos? Aparte del relato de la señora Hughes, se conocen otros informes de personas que afirman haber visto a esta especie de gatos sirviéndose de estas anómalas extremidades. El 24 de junio del año 1966, en la ciudad de Ontario, un modista llamado Jean J. Rivers Rivers informó a la policía haber abatido a tiros a lo que calificó como algo parecido a un gato grande y negro, pero con alas peludas en el lomo. Rivers contó que el animal chillaba como un demonio, lo que llamó tanto su atención como para salir de la casa y ver lo que ocurría. El animal parecía perseguir al gato de mi vecino y para ello practicaba unos ágiles saltos de entre 15 y 18 metros, con esas extrañas alas extendidas, después de haber emprendido una veloz carrera. Según el testigo, el animal podía levantarse a una altura de unos 30 centímetros del suelo. El policía Terence Argal, que acudió al lugar de los hechos, se quedó asombrado al ver la criatura en el suelo. Era algo más grande que un gato. Su cabeza. Algo más grande también era la característica de un felino, pero de su boca sobresalían unos descomunales colmillos de un centímetro y medio de longitud. Bueno, centímetro y medio de longitud. A ver, tigre. No, se está peinando, olviden. El pelaje era negro y liso. Su peso era de unos 4 kilos y las alas tenían una longitud de 35 centímetros. Aparte de esto, el gato era de lo más normal. Pues yo me pregunto qué tan normal sería un gato de estas características. ¿Alguno de ustedes ha visto alguno así? Pues yo no. Bueno, el gato, después de que fuera fotografiado por todos los rotativos de la ciudad, fue enterrado en una parcela cercana donde fue abatido. Pero su descanso eterno duró apenas unos días. Algunos zoologos se interesaron por el animal y lo exhumaron, enviándolo al centro veterinario de la Escuela de Agricultura de Kentville, donde le realizaron la autopsia. Esta reveló que las alas similares a las de un murciélago eran meramente acumulaciones de pliegues de piel muy recia y poblada. Por lo demás, era simplemente un gato negro vulgar. Pues qué tan vulgar será un gato que tiene alas, ya lo he dicho 20 veces. La explicación, como siempre, no convenció a nadie. Lo que los veterinarios diagnosticaron fue una anomalía denominada astenia cutánea felina, genéticamente hereditaria, según el diagnóstico de los veterinarios de Ontario. La anomalía consiste en una piel muy frágil y elástica, que crece principalmente por encima de los homóplatos, así como a lo largo del lomo. Al extenderse con suma facilidad, esta piel puede dar la apariencia de algunas alas. También la revista Enigmas, en el número 5 de 1996, dice lo siguiente. Shocker tiene varias obras sobre criptidos en las que aporta un material muy interesante sobre gatos con alas, fenómeno que entiende convenientemente explicado por los veterinarios. Ya vimos que una de estas explicaciones es la que dimos aquí, que son pliegues que les van creciendo, pero pues yo nunca he visto un gato de esas características. El mío es un gato de lo más normal, y aquí la tenemos, pero en fin. ¿Qué otros casos insólitos hay? Bueno, quizá esto explique el porqué de otro famoso gato, que incluso salió en varios programas de la televisión de Nueva York. A él se le conocía por Thomas, y se dio a conocer en la ciudad de Pinesville, en Virginia Occidental, perdiendo sus alas durante la muda de pelo que experimentó en octubre de 1959. Curiosamente, éstas fueron presentadas en un juicio por la posesión del animal de la mano del que resultó ser su único y definitivo dueño, Douglas Shelton. Los ejemplos son muy numerosos, y para los interesados en conocer más casos e incluso ver sus imágenes, es obligado citar el documento, un documentado artículo del prestigioso zólogo Carl N. P. Schocker, publicado, ya lo dije, en la revista Enigmas. En España existen bastantes casos documentados, recopilados por el infatigable investigador y escritor Jesús Callejo, entre los que destacan los aparecidos en simultáneamente 1950 en Madrid y Andalucía, la totalidad de los cuales responde al patrón ya descrito. Uno de los últimos casos en tierras españolas de este tipo de gatos lo pudimos encontrar en el barrio pacense de Cerro de Reyes, en Badajoz, donde el 27 de abril del año 2001, hace ya 18 años, apareció una gata con alas llamada Perla, propiedad de José Martínez, en la que se dio una particularidad muy especial. ¿Cuál creen ustedes que fue esta particularidad muy especial? ¿No se imaginan? Que las crías de esta gata también tenían alas, y no se nos dice nada más acerca de este tipo de gatitos. En fin, ¿se imaginan un gato volador? Y no me refiero a la famosa canción que dice, el gato volador, el gato volador, ¿verdad? Pues a lo mejor de ahí salió esta, bueno, de estos gatos salió esta cancioncita, ¿verdad? Tan ridícula, pero tan entrañable para muchos que nos gustan también los gatos, ¿verdad Tigre? En fin, pues como ven mis queridos felinos nocturnos, así es como se la están gastando en la criptozoología, este tipo de animales raros. Y pues el video número 20, ya empezamos a entrar con animales un poco más raros, un poco más extraños de los que hasta ahorita hemos visto. Ya les narraré la historia del Mapinguari, creo que me equivoqué en uno de los videos y yo ya había dicho, pero no. De hecho apenas lo vamos a ver, el Mapinguari, y ese sí es un animal muy raro, muy extraño, que dicen que vive en las selvas. Vamos a ver si es cierto. Ajá. Por el momento, este es uno de los videos de criptozoología más cortitos de los que les he grabado, pero no por eso deja de ser interesante. ¿Alguno de ustedes tiene algún relato que se refiera a algún tipo de animal extraño o que alguna mascota de ustedes haya tenido algún don particular o alguna particularidad o peculiaridad que sea digno de ser contada en nuestro canal? Miren, todas las mascotas siempre son especiales. Todos tienen lo suyo. Más hay algunas que acentúan lo raro por sobre todas las cosas, ¿verdad? En fin. Mis queridos felinos nocturnos, un placer estar con ustedes. Aquí nuestra querida sombra felina nocturna, que les desea buenas noches, y yo, Erick León Gatos Airet, también me despido. Suscríbanse al canal, Erick León Gatos Airet, denle like al video, activen la campanita de notificaciones, compártanlo en sus redes sociales, este video, y comenten ahí abajo en la caja de comentarios a ver qué les parece. Sin más por el momento, les deseo muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días y felices madrugadas. Muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!